En rueda de prensa, el padre de Chuyita Rodríguez y sus abogados denunciaron una serie de irregularidades y omisiones cometidas por las autoridades desde que se tuvo conocimiento de su desaparición y cuando se confirmó su asesinato. Chuyita era una joven de 14 años de edad originaria del municipio de Villa de Arista, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en unos baños al interior de una unidad deportiva con visibles huellas de violencia. Fueron los abogados del caso quienes detallaron las anomalías que se han presentado durante las investigaciones. No se ha tomado en cuenta la familia de la víctima, o sea, no se han seguido los procesos de acuerdo a lo que nosotros hemos estado revisando del caso desde que tenemos el contacto con don Chuy. No hubo el acompañamiento por la parte de la autoridad hacia el padre de la víctima, no hubo esa empatía que se debe de seguir y que debe de prestar las instancias gubernamentales partiendo desde el Ministerio Público que está en cada municipio. Y es que de acuerdo con sus declaraciones, los ministerios públicos adscritos al municipio no quisieron tomar la denuncia con el pretexto de que la víctima se había fugado con su pareja sentimental. No le quisieron tomar la denuncia, qué bueno que retome ese punto. No quisieron tomar la denuncia porque supuestamente se había ido con el novio. Ya ven que eso es lo que atribuyen para quitarse responsabilidad de las autoridades. Cuando sabemos que desde el momento en que se pone la denuncia de la desaparición de un familiar o de cualquier persona, se debe de activar el protocolo de la alerta Amber. Asimismo, don Chuy mencionó tener dudas sobre la persona que actualmente se encuentra detenida como presunto responsable del feminicidio de su hija. Siempre me cambian las cosas que acá está y que está en San Luis, que está en Matehuala, que ya lo agarramos y todo eso y no, yo no creo que sea eso. De repente sí me cambian, por eso yo ando con esto, que no doy con que sea cierto lo que me están diciendo. Mi hija se dedicaba al estudio, ella nunca tenía problemas de nada, ella siempre me decía lo que le pasaba, por eso a mí se me hace injusto que me hayan dicho que se fue con el novio, que tenían que esperar cierto tiempo para hacer la búsqueda. Por otra parte, también se criticó el hecho de que no se ha podido acceder a la carpeta de investigación y la omisión por parte de otras dependencias para apoyar a las víctimas indirectas. Hay un cúmulo de irregularidades, don Jesús nunca pudo reconocer el cuerpo de su hija, nunca le fue presentado, no tuvo acompañamiento del SEAP, ya hubo una audiencia supuestamente de vinculación que nos enteramos a través de los medios donde don Chuy tenía todo el derecho de estar presente, o sea, desde ahí una carpeta de investigación, mataron a su hija, el señor tiene solamente el acta de defunción y estas tres hojitas. Yo creo que está de más decirles todas las violaciones que ha habido en este caso en perjuicio de la víctima. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.